Bienvenidos a este nuevo video, hoy le queremos mostrar el complejo B de vitaminas de la marca norteamericana Puritan Sprite, que viene pues en este frasco oscuro sellado, viene en presentación de 100 tabletas cubiertas que son fácilmente ingeribles debido a su pequeño tamaño y bueno un poco los beneficios del complejo B, pues que es un conjunto de 8 vitaminas, de vitaminas B justamente, que tiene como beneficios el incremento de la energía, tienen efecto analgésico ante los dolores neuropáticos y contribuyen a la prevención de la anemia perniciosa debido a que ayuda a la formación de glóbulos rojos en el organismo. Ahora, ¿qué vitaminas incluye el complejo B? Como le decíamos son 8 vitaminas, pues tenemos la vitamina B1 llamada también tiamina, la vitamina B2 o riboflavina, vitamina B3 o niacina, también incluye la vitamina B5 conocida también como ácido pantoténico, la vitamina B6 o piridoxina, la B7 o biotina, B9 que viene siendo el ácido fólico y finalmente la vitamina B12 también denominada cobalamina. Entonces, pues cada una de estas vitaminas tiene su importancia en la salud del individuo, como si por ejemplo la B1 o tiamina es indispensable para el crecimiento, desarrollo y funcionamiento de las células. Se distribuye ampliamente en los tejidos, especialmente en el hígado, cerebro, riñón y corazón. La vitamina B2 o riboflavina contribuye a la generación de energía y el desarrollo celular. La vitamina B3 se recomienda para nivelar el colesterol. La vitamina B5, en cambio, ayuda al funcionamiento del sistema inmune. La B6 evita la anemia. La vitamina B7, a su vez, apoya el correcto funcionamiento del metabolismo de nuestro cuerpo. La vitamina B9, en cambio, es el ácido fólico que sirva para prevenir la anemia mega, loblástica y perniciosa. Malformaciones o anomalías congénitas graves en los recién nacidos, por lo que se recomienda el uso en las mujeres embarazadas o que están proyectando, pues, concebir. Y también ayuda al crecimiento. Finalmente, la vitamina B12 ayuda a producir glóbulos rojos, ADN, ARN, energía y tejidos, además de mantener las sanas, las células nerviosas. Como podemos ver, el complejo B es sumamente importante en nuestro organismo. Por supuesto, la forma más óptima de obtener todas estas vitaminas es teniendo una alimentación sana y balanceada. Sin embargo, debido a las exigencias de la vida moderna o también debido a que los alimentos ya no tienen la misma cantidad de nutrientes, a veces es necesario suplementar. Para eso existe, pues, por ejemplo, el complejo B de esta prestigiosa marca norteamericana Puritan Sprite. Sin embargo, queremos hacer la aclaración que este video no pretende ser una recomendación de uso. Porque si tú consideras que necesitas usar este producto, sería muy conveniente que antes te informes muy bien de los beneficios que nosotros solamente hemos visto asomeramente, muy por encima, pero que además también, como todo producto, puede tener sus contraindicaciones. Entonces, lo más recomendable es que consultes un médico o un nutriólogo para saber si es necesario consumir el complejo B y en qué cantidad. En todo caso, si tú requieres el complejo B, te presentamos esta opción muy buena, de excelente calidad, de Puritan Sprite, laboratorio norteamericano. Tenemos esta presentación en Ecuador. Lo podemos enviar a tu domicilio a través de Servia Entrega. Nos contactas por WhatsApp o por llamada al número de celular que dejaremos en la descripción de este video. Te agradecemos por haber visto este video hasta el final. Por favor, regálanos tu like. Una pequeña acción para ti, una acción muy importante para nosotros. Déjanos tu comentario y compártelo en tus redes para que otras personas que quizás estén necesitando este producto puedan acceder a él. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!